Bueno, el otro área de medicina de intervista, el área de intervista, ya se han desahogado porque todos se dan cuenta, hay mucha agua todavía, ya lograron los compañeros de cierta manera hacer riqueza, pero al final de cuentas quedó contaminada toda esta área, entonces procedemos a hacer lo que se corresponde en retirar a todos los pacientes y llevarlos en áreas seguras Y se me encarga, se dan cuenta en el área de raíz de aquí, de la misma manera, está caído mucha agua, y se dan cuenta, las cajas están todas húmedas de placas, las placas están todas húmedas, desde abajo está todo húmedo, es material que se me encarga se nos va a echar a perder Por eso es que hacemos un llamado a las autoridades competentes para que den solución a esta problemática, no es justo que estemos pasando por esto porque pues no hubo una planificación correcta, y de igual manera, aquí en esta zona del sanitario, una lámpara que me alumbra bueno, ahí está, y la otra, los placos, se dan cuenta, están todos húmedos porque el agua está cayendo en esta parte, vean, el agua que está cayendo, todo el agua que ya se acumula nos apoyamos, nos apoyó mucha gente, que se les dio apoyo a la ciudadanía, y vinieron y hicieron lo mismo, lo conseguían, ¿de por qué? porque les interesa este nuestro comio, entonces por eso hacemos un llamado a las autoridades para sí, tomen cartas en el asunto y realmente se hagan un trabajo eficiente, de calidad y digno para los trabajadores muchas gracias, amigos de mí